¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Naruto Playmobil ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy estamos festejando el cumpleaños del mejor ninja del anime El defensor de Konoha, el séptimo Hokage Y nos referimos nada más y nada menos que a el gran Naruto amigos Que tenemos por acá en esta cajita de Playmobil que estaremos abriendo en este día Gracias a que hoy 10 de octubre amigos se festeja el cumpleaños de Naruto Y esta cajita amigos la dejé pendiente para este día Esta es de la primera wave que trae Playmobil para Naruto Ya tenemos en nuestro video anterior la apertura de 3 Donde tuvimos a Sasuke, a Kakashi y a Iruka Y hoy se va a unir Naruto a esa colección que tenemos de Playmobil Y la verdad me gusta bastante esta temática amigos Estos ninjas están bien padres, me gusta mucho este anime también Ya también tenemos por ahí amigos de la segunda wave Y ya me enteré que viene una tercera wave Ya vi 12 personajes más Está súper tremenda esta colección que trae Playmobil Para Naruto amigos Así que amigos no se diga más y pasemos con la celebración Y la apertura de este Playmobil de Naruto en su día de cumpleaños Así que si eres fan del anime, de Playmobil, de los ninjas, de Naruto Y de los cumpleaños ninja Quédate con nosotros no te despedes para el unboxing, armado, análisis y revisión Que tenemos de este tremendo Naruto Playmobil En su día de cumpleaños Y bien amigos pues ya nos encontramos por este lado Para analizar primeramente la cajita de Playmobil Naruto Shippuden Que aquí vemos los logos de los dos La ilustración de nuestro personaje El nombre También vemos aquí la referencia 71096 Contiene 7 piecitas Pero está tremendo Vean aquí la ilustración del anime Muy padre que están estas colecciones amigos Me gustan bastante Soy super fan de Playmobil Naruto Muy padre también el color negro de la cajita Así que sin más que reseñar de este tremendo empaque de Playmobil Naruto Comencemos con el unboxing Pues bueno amigos después del análisis de nuestra cajita Vamos a empezar con el unboxing Retirando las pestañitas Para sacar nuestro personaje que pues ya viene armado amigos Ya conocemos que estos personajes ya están armaditos Aquí vienen en la bolsita Con sus accesorios Aunque esto solamente trae 7 piezas El checklist Y aquí nos viene toda la wave Vean Esta es la número 2 amigos Donde nosotros ya conseguimos algunos Les vamos a spoilear Aquí tenemos 3 personajes de esta nueva Segunda oleada de Playmobil Naruto Que también está muy bonita Y vean aquí nos indica Esta es la primera wave Nosotros tenemos a Sasuke A Iruka A Kakashi Y se le estará sumando en este día Naruto Y acá en estos siguientes 12 Como les comentamos ya tenemos también otros personajes Está muy padre esta colección El cual amigos pues vamos a abrir con nuestras tijeritas Y sacar nuestro personaje Que lo tenemos por acá Vean Súper tremendo Súper chido Y los pequeños y pocos accesorios que tenemos por acá Su bandita de la aldea de la hoja Su cabello que vean Él viene con el típico De los Playmobil Aunque no No es típico Viene con algunos picos Y ese se le incrusta aquí arriba Para formar su cabellera media Despeinada Y con picos Y vean Aquí está la bandita De la aldea de la hoja Y viene con una estrella ninja Súper chida En color gris La basecita que traen todos los Playmobil Naruto En color transparente Y aquí está nuestro Naruto Vean Ojos azules Su cabello amarillo Su típico traje naranja Con gris oscuro Aquí trae su bandita Con una táctica en la pierna Los zapatos Sandalias Cafés El logo que tenemos aquí en el brazo En la espalda Está bien padre amigos La figurita Que se estará sumando A nuestros personajes de Naruto Ah vean Me faltó también Acá tenemos El kunai Que está por acá Y ahora si amigos Creo que ya es todo lo que viene En la bolsita Vamos a armarlo Para mostrárselos Con todos los accesorios Y bueno amigos Aquí tenemos ahora si Al festejado Con su cabello Y su bandito Ahora si ya se parece más a Naruto Y sus dos armas amigos Que trae por acá Vamos a compararlo Y a unirlo A nuestra colección Que tenemos De otros tres personajes De esta primera wave amigos Que con este ya son cuatro Y ahí los tenemos amigos A Iruka Sasuke y Kakashi Y acá tenemos ya a Naruto Con todos sus amigos Ahora si A la tremenda fiesta Y a defender La aldea de la hoja Y bueno amigos Pues ya lo tenemos por acá Listo Y liberadito Y armadito Nuestro tremendo Playmobil Naruto El festejado del día Que la verdad Me gustó bastante Me gusta mucho Esta colección De Playmobil La seguiremos completando Vamos a comprar La segunda wave Y una tercera wave Que ya viene también A los mejores personajes Que salgan De Playmobil Naruto Déjenme aquí en los comentarios amigos Que les pareció Esta figurita de Naruto Si son fan de Playmobil Del anime Si sabían de su cumpleaños Y si también lo están festejando Como yo Hasta aquí llegamos con este video Espero que se hayan divertido Entretenido Tanto como yo Con el unboxing Armado Análisis Y revisión De este tremendo personaje En el día de su cumpleaños Pero antes de irme amigos Serán la recomendación De siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente De todos nuestros videos Desde la fiesta de Naruto Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!